Gracias. Podéis participar y estar presentes en un acto al que el Gobierno de España le confiere toda la contundencia, toda la importancia que tiene, no solamente en términos de futuro, sino también de presente, porque el futuro se construye desde el día de hoy. Y hacer una reflexión sobre lo que representa la inteligencia artificial, con permiso de aquellos que tienen, lógicamente, muchísima más experiencia y muchísimo más conocimiento. Es verdad que en los últimos tiempos la literatura, el cine, las series de televisión, las series de televisión sobre todo, nos han hecho concebir como reales situaciones que hasta hace más bien poco eran una mera ciencia ficción. Hoy somos capaces de imaginar que nuestros ojos pueden convertirse en cámaras que graben cada segundo de nuestra vida. Somos capaces también, como hemos visto en algunas series de televisión, de imaginar que podremos ser reproducidos en forma de robots tan solo con algoritmos de nuestras experiencias compartidas en las redes sociales. Y son casi siempre ejemplos estos de los medios de comunicación en televisión, especialmente en las series de televisión, son ejemplos casi siempre distópicos, que nos ponen frente a dilemas morales que, de alguna manera, se han referido por parte de los anteriores intervinientes. Pero creo que nos sirven para ver hasta dónde es capaz de llegar la inteligencia artificial y dónde sitúa también a la humanidad. Imaginar el futuro con 5G, con inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, ya no nos cuesta trabajo, como bien antes comentaba de otra manera Pablo. Somos conscientes de los cambios de la tecnología que están suponiendo en nuestras vidas, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista de nuestras vidas cotidianas, de nuestras relaciones familiares, en nuestro día a día, en definitiva. Y somos conscientes también de la velocidad a la que se están produciendo estos cambios. Y, sobre todo, tras esta pandemia, que evidentemente lo que ha hecho ha sido acelerar muchos de estos cambios que veíamos venir en el medio plazo y que hoy ya son desafíos que tenemos en el cortísimo plazo, si podemos calificarlo de esta manera. La radio, se ha dicho en muchas ocasiones, necesitó hasta 38 años. 38 años para obtener 50 millones de usuarios. 38 años. Mientras que Internet solamente necesitó tres años, según lo que dice una importante consultora, McKinsey Global Institute. Por tanto, la velocidad es, sin duda alguna, un factor que pone a prueba la capacidad de respuesta de todos, de las empresas, pero también de las administraciones públicas y en esa alianza público-privada a la cual antes se hacía referencia. Pone en nuestra capacidad de respuesta a prueba para adaptarnos, para impulsar también las transformaciones que se exigen, que se requieren si queremos abordar con equidad y con eficacia el desafío que plantea la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, y aquí se ha dicho antes por parte de algunos intervinientes, lo sabéis perfectamente, nace como disciplina en los años 50 del siglo pasado, pero es ahora y, sobre todo, en los próximos años cuando va a dar un salto exponencial que va a transformar por completo nuestras vidas, de manera radical, nuestras ciudades, nuestro entorno, de manera imparable. Hay diversos factores que lo certifican. Uno es el enorme crecimiento de los datos que nosotros mismos generamos diariamente. En segundo lugar, los avances en cuanto a la potencia y a la capacidad de los sistemas de computación y de almacenamiento. Y, en tercer lugar, la investigación y el desarrollo de nuevos algoritmos y métodos de aprendizaje automático que estamos viendo en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. El impacto social y económico de la inteligencia artificial también es claro, es confundente y no para de crecer de unos años a esta parte. Si nos fijamos, en el año 2018, la inteligencia artificial, los datos apuntan a que aportó en torno a 1.760 millones de euros al PIB mundial en el año 2018, es decir, antes de ayer. Y según una consultora también importante, Pricewaterhouse, esa cifra se va a disparar en el año 2030, es decir, pasado mañana, a 14 billones de euros, de 1.730 millones de euros a 14 billones de euros en tan solo una década, 12 años, si contamos desde el año 2018 al año 2030. Es decir, el efecto que va a tener en nuestra economía, en nuestro destorno y en nuestra, digamos, vida social, certifica la inteligencia artificial como uno de los elementos más importantes, más presentes en nuestra vida y también en el devenir de la misma. Está detrás de los buscadores de internet, de los asistentes de voz, de los mensajes dictados en las aplicaciones más comunes, está en las traducciones automáticas que se usan cada vez más en muchísimos sistemas, está en la industria sanitaria, aquí se ha dicho antes por parte de los intervinientes, reduciendo tiempo, reduciendo costes en términos de producción de fármacos, reduciendo errores de diagnóstico, mejorando la prevención de tratamiento de las enfermedades más frecuentes y un largo etcétera. Hay ejemplos muy notables, muy sobresalientes. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Cancerapi, que es una startup en Euskadi, que a través de la inteligencia artificial y del Big Data, selecciona información de distintos estudios farmacológicos para permitir a los laboratorios acortar la fase inicial de desarrollo de los medicamentos, especialmente aquellos vinculados con el cáncer. Y el equipo, por ejemplo, liderado por James Colling, un biólogo muy, digamos, sobresaliente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha conseguido, por ejemplo, a través del proceso de inteligencia artificial y el machine learning, crear un nuevo método para identificar antibióticos. En definitiva, mejor salud, pues evidentemente va implicado con una mayor prevención de las enfermedades que, lógicamente, podemos sufrir los seres humanos. Pero la inteligencia artificial también está detrás de otras muchas cuestiones más vinculadas con la economía y con los indicadores económicos. Evidentemente está vinculado intrínsecamente con la productividad empresarial, incluso también con la propia administración. Está en el transporte, en la logística, aquí se ha dicho antes por parte de algún interviniente. Está presente en el ámbito educativo. A mí me parece que es fundamental también dar ese prisma, ese enfoque al ámbito educativo y la relación que puede tener y las potencialidades que puede despertar la inteligencia artificial, permitiendo la adaptación del aprendizaje a las necesidades personales, a las características personales de cada uno de los alumnos o alumnas. La inteligencia artificial contribuye a la eficiencia medioambiental, aquí también se ha dicho, permitiendo una mejor gestión de la energía, una mayor seguridad en los edificios o una mejor movilidad urbana. Investigadores e investigadoras del Departamento de Informática de la Universidad Técnica de Munich, en Alemania, ya han desarrollado un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que trabaja para evitar precisamente los accidentes de vehículos autónomos en la ciudad. Esto es, sin duda alguna, un elemento fundamental, trascendental, para evitar una de las principales, digamos, lacras que tienen nuestras sociedades, como son los accidentes de tráfico. Y ante esta tecnología imparable, pues el Gobierno de España ha tomado desde el primer momento las decisiones, a mi juicio, oportunas. Una tecnología transversal que abarca la sanidad, la agricultura, la protección al medioambiente, la mejora de los sistemas de producción, el diseño, la ciberseguridad, es, sin duda alguna, algo que interpela al Gobierno de España en primera persona y que, por tanto, tiene que definir la acción de nuestro Gobierno. Una tecnología, además, que va a ayudar a impulsar las cuatro grandes transformaciones en las cuales está comprometido el Gobierno de España, la transición ecológica desde una perspectiva inclusiva, la transición digital, que también se está dando ya por parte del sector privado, pero que tiene también que contar con una perspectiva inclusiva para no excluir, sino integrar a muchísimas empresas, también a trabajadores y trabajadoras. La igualdad de género, también se habla mucho, sobre todo, del impacto que tiene la ciencia en la aportación de la población femenina a su desarrollo y a su empleabilidad. Y, sin duda alguna, también la cohesión social y la cohesión territorial, que es uno de los principales retos que afrontan todas las sociedades modernas y también, lógicamente, la sociedad española. A mí me gustaría, en este contexto, decir que lo primero que hay que recordar es que el Gobierno de España ya aprobó, en el año 2019, la estrategia española de I+, D+, I, de inteligencia artificial alineada con la Unión Europea. Y ahí está el ministro de Ciencia, que tuvimos la ocasión, creo recordar, de presentarlo en Granada, cuando, bueno, pues antes de la pandemia podíamos viajar sin ningún tipo de restricción y limitación, ¿no? Esperemos que pronto podamos volver a recuperar ese hábito, ese sano hábito. El siguiente paso es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que presentamos hoy, y que le damos mucha importancia desde el Gobierno de España, porque hay mucha tarea, muchas horas de trabajo, mucha ilusión, mucha esperanza, puestas en esta estrategia, que lo que hace es buscar el situar a nuestro país, a España, en la línea de los principales líderes entre los distintos países de uso de la inteligencia artificial confiable al desarrollo económico y social, al servicio, en definitiva, de la modernización y de la transformación de nuestro país. Esta estrategia parte también, pues, lógicamente, de algo que ya presentamos en el mes de julio. Algunos de los invitados e invitadas estuvieron presentes en el mes de julio, cuando tuvimos ocasión de dar a conocer la Estrategia España Digital 2025, que veníamos también anunciando ya desde que aprobamos en el año 2019, creo recordar, la Agenda por el Cambio, por parte del Gobierno de España. Se trata, en definitiva, de una estrategia que plantea, como os he dicho antes por parte de algún interviniente, seis objetivos estratégicos muy claros, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, con la cual este Gobierno está plenamente comprometido, porque estamos comprometidos con la Agenda Multilateral, que, lógicamente, define, al menos para este Gobierno, las Relaciones Internacionales del Siglo XXI, y también, además de los ODS, la Agenda 2030, pues, lógicamente, con recomendaciones de organismos muy importantes, como la OCDE. El primero de estos ejes de la estrategia es, sin duda alguna, la excelencia, la innovación de la inteligencia artificial. Lo que queremos es situar a España como un país comprometido con esta materia. El segundo tiene que ver con la proyección de la lengua, de la lengua española, liderando, a nivel mundial, y yo creo que, además, tenemos todos los miembros para poder lograrlo, el desarrollo de herramientas, de tecnologías, de aplicaciones, para el uso de nuestra lengua, del español, en los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial. Y esto supone un reto enorme, porque, efectivamente, no hablamos solamente desde España al español, hay otros muchos países que lo hacen, y, evidentemente, yo creo que nosotros contamos con los miembros para poder articular esa lengua del español en la inteligencia artificial y en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. El tercer ámbito, lógicamente, tiene que ver con algo que decía antes. La transición digital debe ser incorporada no como un elemento abstracto, sino como un elemento, digamos, de creación de oportunidades al conjunto de la población, sobre todo de aquellos colectivos más vulnerables, colectivos que, a lo mejor, se pueden sentir ajenos o pueden sentir miedo ante esta disrupción del cambio tecnológico en el que estamos. Y, desde luego, yo creo que este Gobierno, y creo que también todas las empresas que están aquí presentes, somos muy empáticos, como bien antes comentaba Palo, respecto a esta realidad. Por tanto, el tercero de los objetivos es el empleo. Es el empleo, el empleo y el empleo. Y yo creo que, además, hoy que se han conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social, pues me permitirán que haga simplemente una dirección sobre este asunto. Yo creo que estamos en la senda adecuada. Hoy mismo hemos registrado el mejor noviembre de los últimos 14 años, con un crecimiento de casi 32.000 personas respecto al mes de octubre, y son ya siete meses consecutivos con aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Es decir, este es un dato importante. Recuperamos el nivel de los 19 millones de afiliados y afiliadas, lo cual me parece que demuestra, digamos, el dinamismo de nuestro mercado laboral, y con ello hemos recuperado dos terceras partes de los empleos que se perdieron durante la fase más aguda del confinamiento como consecuencia de la pandemia. En el último mes se han sumado, además, 2.500 autónomos y autónomas, con lo que la afiliación a este régimen se sitúa ya por encima de lo que había antes de la pandemia. Y, en consecuencia, España tiene que seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Los resultados yo creo que están llegando, que llegarán. No hay que confiarse, no hay que caer en la autocomplacencia, pero yo creo que España debe seguir avanzando con humildad, insisto, sin autocomplacencias, pero con determinación y con confianza en el dinamismo de la economía española, de sus empresas, también de los representantes de los trabajadores, para, evidentemente, afianzar esa recuperación económica tan ansiada por parte de todos y de todas. Por ello, a juicio del Gobierno de España, es fundamental promover, como hacemos hoy en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la creación de empleo cualificado, impulsando la formación profesional. Esa es una de las tareas que tenemos encomendadas para el próximo año, el primer semestre del año, donde queremos aprobar esa nueva ley de formación profesional que dé un salto de modernización en nuestro país, en un área tan fundamental también para aumentar la empleabilidad de nuestro país, impulsando, en consecuencia, el talento español y, ¿por qué no?, atrayendo talento global a nuestro país, un país que suele ser mirado por muchísimos altos directivos, y no tan altos directivos, pero gente vinculada con las nuevas tecnologías, como un país atractivo, seguro, para vivir y para poder desarrollar todas sus potencialidades. El cuarto es la transformación de nuestro tejido productivo, incorporando la inteligencia artificial como un factor de mejora de la productividad, de la competitividad de nuestra economía y, en consecuencia, de un crecimiento que tiene que ser más sostenible e inclusivo. El quinto, generar un entorno de confianza alrededor de la inteligencia artificial. Yo creo que también este es uno de los elementos fundamentales. Tenemos que generar entornos de confianza para que la ciudadanía se acerque a esa inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, como también, lógicamente, desde el impacto social. El sexto tiene que ver con ese debate que tenemos que impulsar entre todos y que España está preparada a su gobierno para liderarlo humildemente junto con otros gobiernos, el debate a nivel global sobre los valores de este sector, fomentando un marco ético que garantice los derechos de ciudadanía, que en muchas ocasiones hemos tenido que hablar con algunos de los líderes en telecomunicaciones que están aquí presentes y que agradezco además su asistencia. En este sentido, yo creo que, como bien hemos tenido ocasión de leer en algunos medios de comunicación, el debate abierto sobre la Carta de Derechos Digitales, la secretaria de Estado lo está liderando junto con la vicepresidenta y que ahora mismo está en consulta pública, a mí me parece que es un avance sustantivo en esa dirección. Y, en séptimo lugar, potenciar una inteligencia artificial, no me cansaré de decirlo, inclusiva, sostenible, como un vector que debe ser transversal, necesariamente va a ser transversal, para afrontar las grandes transformaciones que exige nuestro país con urgencia. Si antes de la pandemia ya eran urgentes, después de la pandemia son ya de extraordinaria urgencia. Y, en particular, como acabo de decir, la transición ecológica, reducir la brecha territorial, también la social, reducir, lógicamente, también la brecha de género y abordar con garantías la transición digital. Y en este asunto me gustaría simplemente hacer un inciso, porque creo que la incorporación de la mujer representa una cuestión prioritaria. Prioritaria en el ámbito formativo, prioritaria también en todos los ámbitos, desde el productivo al científico y el tecnológico. Y yo creo que vamos en la buena dirección. Vamos en la buena dirección si vemos los datos. No es que estemos extraordinariamente bien, pero vamos en la buena dirección. España ya cuenta con un número importante de científicas, de investigadoras, superior a la media europea. La media europea, según los datos de Eurostat y del INE, está en torno al 33,8% y nosotros estamos en un 38,8%. Por tanto, estamos en la dirección correcta, la adecuada, pero todavía nos queda mucho por andar en este camino, sobre todo como consecuencia de una pandemia que, evidentemente, si ha afectado a alguien, desgraciadamente de nuevo, pues son a las mujeres y también a los jóvenes, a las nuevas generaciones en nuestro país. Estos son los datos que, sin duda, nos colocan en una muy buena posición para reducir las brechas de género que sufre nuestro país. Y si no actuamos correctamente, pues se podría ampliar como consecuencia, como he dicho antes, de los efectos de esta pandemia. Con el fin de avanzar en la consecución de estos siete objetivos, se ha diseñado para el periodo 2021-2025, es decir, en estos próximos cinco años, un plan de acción sobre la base de seis ejes estratégicos. El primero es impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en la inteligencia artificial y para ello va a haber un presupuesto tentativo de 275 millones de euros, es decir, damos un paso muy importante en el respaldo financiero por parte del sector público a esta estrategia, a este primer eje. El segundo es promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional, atrayendo, como decía antes, el talento global. Este eje va a contar tentativamente con unos 42 millones de euros. El tercero es desarrollar las plataformas de datos, de infraestructuras tecnológicas que den soporte a esta inteligencia artificial y ahí se va a dotar tentativamente también con otros 42 millones de euros. El cuarto es integrar a la inteligencia artificial en todas las etapas, en todos los estamentos de las cadenas de valor del resto de sectores que permitirán transformar, digamos, el tejido económico en nuestro país y para ello vamos a contar con una inversión tentativa de 133 millones de euros. El quinto eje es potenciar el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Yo creo que también esta es una de las grandes tareas pendientes que tenemos, me lo dice mucho la vicepresidenta, tenemos que dar ese impulso definitivo a la digitalización, también en la administración pública. Para ello, bueno, pues vamos a invertir aproximadamente 100 millones de euros. Creo que también es una cifra importante para los próximos años. Y el sexto y último eje consiste en impulsar lo que hemos dicho antes, un marco ético normativo que refuerce nuestros derechos individuales, nuestras libertades y también, lógicamente, nuestros derechos y libertades colectivos. Y para ello, pues vamos a invertir en torno a 8 millones de euros. Sin duda, una cuestión central que no quiero dejar de abordar porque subyace en el desarrollo y la extensión de la inteligencia artificial es esta cuestión, es este último de los ejes que es la cuestión ética que a todos nos suscita, pues en algunas ocasiones bastantes miedos, bastantes inseguridades, bastantes incertidumbres, ¿no? Yo creo que el uso extendido y la gestión de los datos mediante la acción de los algoritmos y los sistemas autónomos tienen múltiples implicaciones de carácter ético, también en el plano moral y por eso mismo nos exige procesos y mecanismos de control que protejan nuestros valores, nuestros principios, nuestros derechos y nuestras libertades. Y que protejan nuestra intimidad en definitiva como debe estar previsto. Por tanto, son seis planos de acción concretos, yo diría que muy ejecutivos, lo cual también se agradece porque, digamos, son, digamos, ayudan a quitarle todo ese revestimiento de abstracción que puede tener para el público en general la inteligencia artificial y se desglosan en una treintena de medidas que se llevarán a cabo en el periodo 2020-2025. Antes se ha dicho y a mí me parece también muy importante subrayarlo para un gobierno que comparte muchos de los objetivos que están marcados a nivel europeo, porque a nivel europeo también somos nosotros quienes definen, quienes definimos conjuntamente junto con otros 27 Estados miembros las estrategias, los objetivos, digamos, nucleares de los próximos cinco años a nivel de trabajo de la Unión Europea. Bueno, pues, estas políticas están en línea con la Unión Europea y constituyen las principales prioridades del plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentamos ya hace unas cuantas semanas a la opinión pública, también a los distintos sectores aquí presentes y que, en fin, el proyecto a mí me parece que es uno de los proyectos de reconversión económica más ambiciosos de la historia de nuestro país. Esta estrategia, por tanto, va a suponer la movilización de una gran inversión pública, esperemos que también privada, estoy convencido desde que también privada. La inversión pública por parte del Estado va a ascender a un total de 600 millones de euros en el periodo 2021-2023, a los que se va a añadir el fondo Next Tech para impulsar el emprendimiento de tecnologías digitales, habilitadoras, y también me gustaría comunicaros que eso podría suponer, podría suponer, si lo hacemos bien, la movilización de una inversión privada del entorno de 3.300 millones de euros. Con lo cual, yo creo que la oportunidad que se nos abre a todos, a todas, a todos los operadores, tanto públicos como privadas, es extraordinario. Y, por tanto, creo que tenemos el deber, no solamente la oportunidad, sino también el deber de coger, digamos, con ambición este plan y poder desarrollarlo en los próximos años con total contundencia. Esta estrategia, a mi juicio, va a ser un punto de inflexión. Así lo vive y lo siente el Gobierno de España y una nueva herramienta que nos va a ayudar a cambiar el rumbo de España para bien. Porque se puede cambiar el rumbo para mal, pero va a ser para bien. Yo creo que mañana en el Congreso de los Diputados, cuando vamos a dar ese paso definitivo hacia ese nuevo rumbo con unos presupuestos generales del Estado nuevos, dejando atrás los de 2018 después de prórrogas que se nos han hecho mucho, muy largas además al Gobierno de España para poder gestionar esta pandemia inédita en los últimos 100 años de la historia de la humanidad y en consecuencia de nuestro país, pues es importante. Vamos a dejar atrás unos viejos presupuestos para otro tiempo, pero ahora comienza, además de la aprobación de esos presupuestos, lo más importante, lo más importante y es que debemos estar todos a la altura, sin duda alguna también el Gobierno de España, al reto que nos enfrentamos hasta el año 2023. El primero de ellos, acabar la legislatura con un crecimiento sólido, más sólido que cuando la empezamos, en segundo lugar, acabar la legislatura con más empleo y que ese empleo tenga una mayor calidad y en tercer lugar, con una mayor justicia social. Permitidme finalizar haciendo una mención explícita al empleo de nuevo y sobre todo a los nuevos empleos, porque yo creo que la historia nos enseña que en el medio plazo la tecnología siempre acaba creando muchos empleos, muchos de ellos además asociados al desarrollo, a la gestión, a la reparación de las mismas tecnologías que están en desarrollo. Aumentarán los programadores, los mecánicos, los data científicos. Con la inteligencia artificial se espera que los mayores crecimientos de empleo en las próximas décadas se concentren en sectores que aquí se han dicho antes. La sanidad, por ejemplo, donde España yo creo que cuenta con unos pilares muy sólidos, muy fuertes y lo hemos visto además a lo largo de esta pandemia. la tecnología sin duda alguna, la IMAX de Masí, el ocio, donde también España cuenta yo creo que con ventajas muy considerables respecto a otros países y también el entretenimiento. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que con la inteligencia artificial se va a transformar nuestro mercado laboral, se va a transformar definitivamente como la del resto de países del mundo y va a aumentar también el número de empleos y la distribución de ocupaciones y la organización del trabajo que van a ser completamente distintas. La España que nos merecemos en consecuencia y que viene necesitará más personal sanitario especializado. Por cierto, en sectores como pueda ser la economía de los cuidados, el cuidado a los mayores dependientes, a las personas mayores, así como los perfiles de orientación psicológica u orientación laboral. Yo creo que la España de futuro que ya es la España en la que estamos trabajando, por eso reivindico el carácter no solamente de futuro de este acto y de esta estrategia sino también de presente, va a necesitar más personal científico, más ingenieros, más ingenieras, ojalá vamos a trabajar porque sea así, más profesionales de las energías renovables donde ya somos líderes del reciclaje, ahí está la estrategia de economía circular que hemos aprobado hace ya unos meses, la rehabilitación de edificios donde somos también líderes en el sector de la construcción o también la alimentación sostenible, donde también el sector de la agroindustria tiene mucho que decir, aportar como lo está haciendo precisamente en este año tan señalado. Sin duda, yo estoy convencido de que en las próximas décadas se va a producir una mejora significativa de nuestro bienestar, yo estoy convencido de ello. Habrá más empleo y sobre todo habrá más empleo de calidad, pero debemos creerlo de verdad, invertir en ello de verdad, confiar en nosotros, en nosotras de verdad. a nuestro gobierno le gusta decir que cuando España quiere, España puede, porque estamos plenamente convencidos de que a la hora de enfrentarnos a este desafío, nuestro país, España, parte de una situación favorable por varios motivos y no los he dicho yo, lo han dicho también los integrantes del comité de expertos que nos ha ayudado en la definición de esta estrategia nacional de inteligencia artificial. Uno de ellos es la inversión que se ha realizado durante décadas y décadas en infraestructuras tecnológicas de la comunicación. España es líder europeo en fibra y contamos con instalaciones de alto rendimiento computacional como el supercomputador de Barcelona que tuvimos ocasión de poder visitarlo hace ya unos meses. Contamos también con empresas líderes en sectores clave para la inteligencia artificial, en telecomunicaciones, en sanidad, en movilidad, en construcción, en turismo, agroalimentario, en servicios financieros y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, contamos con todos los miembros para que esta cuarta revolución industrial esté a nuestro alcance con la digitalización, con la inteligencia artificial, con el big data y con la biotecnología. Avancemos, en definitiva, a la velocidad que se nos exige. Sabemos que es muy rápido, pero tenemos la capacidad de poder adecuarnos a ese ritmo y pongamos en consecuencia todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades, tanto las públicas como las privadas, a funcionar. Y esta vez sí, estoy convencido, esta vez sí, estamos en una posición de ventaja respecto a otras revoluciones industriales anteriores. Esta estrategia yo creo que responde al compromiso compartido de todos nuestros socios europeos de situar a la Unión Europea en este contexto que va a surgir después de la pandemia del COVID-19 en el liderazgo en la materia que nos ocupa, que es la inteligencia artificial. Así está reflejado en la estrategia de inteligencia artificial para Europa adoptada en el año 2018. Así está reflejado también en el plan coordinado de inteligencia artificial 2019-2027 o más recientemente en el libro blanco sobre inteligencia artificial publicado el pasado mes de febrero por parte de la Comisión Europea. En definitiva, yo creo que España está en condiciones de poder. Tenemos las infraestructuras, tenemos los recursos, sobre todo el capital humano, tenemos el talento, tenemos el tejido productivo y tenemos un ejercicio colectivo que hemos hecho entre todos, público y privado, que es esta estrategia nacional que hoy ve la luz de inteligencia artificial. En esa tarea yo creo que todos somos necesarios, todas somos necesarias y estoy seguro de que todos juntos, juntas, lo vamos a lograr. Esta vez sí. Así que muchísimas gracias por su asistencia y gracias también a todos aquellos miembros del Gobierno y también de fuera del Gobierno que han participado en uno de los hitos más importantes para la transformación y la modernización de nuestra economía y nuestra sociedad que vamos a hacer durante esta legislatura. Gracias a todos. Aplausos. Aplausos.